Vamos a hablar de esto ahora porque es comunicación, ¿eh? Ahora. Ahora mismo. Betty, soy mujer, me acuerdo del celular de mi esposo, de la cédula de mi marido, del teléfono de mi suegra, de los cumpleaños de todos. Mi esposo, que estamos juntos hace 15 años, no se acuerda ni siquiera el cumpleaños de su madre. A partir de este momento, al 2-400-2-101-9 se armó polémica, ¿eh? Al 101-9 mensaje de texto. ¿Sabés el teléfono de tu marido, de tu esposa? ¿Qué otros datos sabés y recordás? La cédula, ¿sabés? ¿Qué números o qué datos recordás de tu pareja? ¿Está mal tener todo agendado y no acordarse? Yo me acuerdo, obviamente, del celular de la madre de mi hija. Claro, la tengo que llamar siempre, claro. Sí. En la casa también. En la cédula de la madre de mi hija. También. Bien. No, lo que pasa es que no tengo... Bueno, no importa. ¿Qué pasó? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensaje de texto. ¿Qué recordás de tu marido o de tu mujer? O agendás todo y todo lo tenés en la agenda. ¿Te acordás del teléfono? De la cédula. Él se acuerda porque acá hay dos partes, ¿no? ¿Cómo? Está lo que vos te acordás y lo que la otra persona recuerda. Porque hay veces que uno recuerda todo y el otro, la otra persona, iba a decir el otro, la otra persona no recuerda nada. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Estefani. Hola, Estefani. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Sabés el número de teléfono de tu marido? El número de teléfono, la cédula, el número de teléfono de mi suegra, de mi suegro. ¿Cómo? La cédula de mi suegro. Ay, Dios mío. ¿La cédula de tu suegro? ¿Para qué querés saber la cédula de tu suegro? Y porque le saco la fecha para los médicos y todo eso. Pero esta es la nuera del año. Muchas gracias. O sea que tenés también la cédula de tus suegros. Sí, de mi suegro. De mi suegra no me la acuerdo. Podría ser peligroso. Pará, pará, pará. ¿Y por qué es eso? Porque le saco la fecha a mi suegro y mi suegra se la saca ella. Pero ¿y por qué no a tu suegra no le sacás a tu suegra? Que están separados. Sí, sí. No, no, no. Si tengo que sacarle, le saco. Pero eso me pidió. Pero no queda como incómodo. Es a ver, si hoy vas a lo de tus suegros y te dice tu suegra. Me enteré que sabés la cédula de mi marido y la mía no. ¿Es para ofenderse? No. Sí. Sí, yo me ofendería. Pero no. La víbora. Stephanie, vos te acordás el número de teléfono de tu marido, la cédula y también de tu suegro. Sí, de mi madre también. De tu madre también. ¿Y tu marido se acuerda? ¿Sabe de algo? Mi marido no sabe mi teléfono ni nada. ¿Cómo? Ni mi teléfono, ni mi cédula, ni la cédula de las hijas, nada. ¿No sabe cédula de las hijas? Oye, yo me congreso que mi señora la cédula empieza con cuatro misiones. Sí. Es increíble. ¿Cuatro millones? Sí. Y se quedó ahí el tipo. Sí, se quedó ahí. Y después, Stephanie, ¿te incomoda que no sepa siquiera tu teléfono? No. Después de tantos años, ¿no? ¿Cuántos años hace que están? Once. ¿Y por lo menos sabes qué fecha cumplís años? Sí, sí, ese día sí. Pero al parte le rompo antes, ¿no? Falta tanto para mi cumpleaños, falta por la fecha que se olvide. Claro, vas contando. Diez, nueve. Claro, está igual. Dios mío. O sea que el tipo no sabe nada, ningún dato. No, y el teléfono de él después de tantos años recién ahora lo sabe. ¿Qué? No sabe ni... Para, para. Escucha, boludo. Pero sacale médico a él, no a tu suegro. No sabe su número. Ahora sí, ahora se lo acuerda, pero hasta hace un tiempito atrás, ¿no? Bueno, hay gente que dice, no, si yo no me llamo nunca. Claro, tal cual. Betty, yo me sé el número de mi marido, la cédula, los cumpleaños de sus padres, la contraseña de su mail, la contraseña de su Facebook, todo. El tipo, nada. Aprendete algo, Martín. Dicen al 101.9. Betty, yo recuerdo la cédula de mi esposa y mis dos hijas y la de mi vieja. Fecha de cumpleaños y teléfono de esposa e hijas. Betty, yo me acuerdo de mi marido, que era flor de HDP. Está bien, no hay que olvidar para no repetir. Hola. Hola, Betty. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Wilson. Hola, Wilson. Andá bien, Betty. Bien, ¿y vos, Wilson? Bien, estoy como loco mandándote mensajes, llamándote todos los días para ver si me puedo comunicar contigo y no puedo, Betty. ¿Qué vamos a hacer ahora, Wilson? Bueno, ahora que se comunicó, hablemos. ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Wilson, Betty! Wilson, contanos. Betty, lo único que me acuerdo de mi señora, o sea, de mi novia, que es futura esposa, es el número de teléfono y si me sacas muy apurado tampoco me acuerdo. O sea que te sabes el número de teléfono si te concentrás. Sí me concentro, si no, no. Ah, miércoles. ¿Y ella sabe algo de vos? Ella sabe todo, Betty, sabe todo. Hace 24 años que estamos juntos. ¡Hola, pucha! Pará, 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 ¿no te parece de más? Hace 24 años que estás junto a tu mujer y no sabés su número de teléfono. Si me sacas apurado, no, Betty. ¿Y la cédula? No, ni pensar. ¿Y la fecha de su cumpleaños? La fecha de su cumpleaños, lo único que me acuerdo, sí. ¿Burudo? Eh, de una. Ah, porque nació varias veces. De una, dice. Wilson. Sí, Petit. ¿De dónde sos con este tonito que tenés? Mirá, Petit, yo soy de Archigas. Archigas. El año pasado me llamaste por teléfono en diciembre, cosas que tendría que hacer en 2017 y no pude y la iba a hacer en 2018. Y tuve la oportunidad de que me pudiste llamar, llamaste a mi esposa, que era casarnos y no nos pudimos casar esa fecha por el tema de nuestro hijo que estaba estudiando. Y ahora ya marcamos fecha para el 12 de octubre de este mes que entra, ya nos casamos, Petit, gracias a Dios. Bueno, por lo menos acordate, no te olvides de la fecha. No, porque justamente es el día de la raza, Petit. El tipo, te das cuenta que el tipo elige una fecha que esté marcada en el almanaque para tenerlo como referencia, porque si no se olvida. Che, ¿y qué vamos a hacer hoy, de gorda? ¿Dónde comemos? Pues nos tenemos que casar. Era hoy. Petit, no me acuerdo ni la cédula ni el celular. Yo tuve que poner el día de cumpleaños de mi esposa en el pin de la tarjeta de cobro para acordármelo. ¡Con la pucha! Hace 17 años que estoy en pareja, sé de memoria el celular y la cédula de mi señora. Pero ella no se acuerda ni de mi nombre. ¡Hola! Petit, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Hola, ¿quién sos? Cintia de Maldonado. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. ¿Tu nombre va con H o sin H? Con Y y H. C y N T H. ¿Vas sin H, no? N T H, Y, la primera. Sí, la primera. Sí, no me gusta, che, ¿eh? Yo no puedo... No. A mí tampoco, pero bueno. No, está bien. Cintia, ¿sabés el teléfono de tu marido? No tiene teléfono. ¿Cómo que no tiene teléfono? Te juro, tenés que lo conocí hace 8 años con su celular. ¡Ay, Dios mío! ¿Se lo afanaron? Pero... Bueno, acá podemos tejer determinadas conjeturas, ¿eh? ¿Vos están... Pará, ¿viven juntos? Sí, vivimos juntos, sí. Hace 5 años y medio. ¿Y no tiene teléfono? No tiene teléfono. ¿Por qué un tipo en el año 2018... Esto te lo pregunto porque todos nos lo estamos preguntando. ¿Por qué un tipo en el año 2018 decide no tener celular? No sé, dice que no le llamaba la atención el celular. No sé si creerle o no, pero... ¿Cómo? Bueno, hace 8 años que estás con él, me imagino que tenés confianza con él. Sí, sí, claro, tengo confianza, sí. ¿Y él sabe manejar un celular, por ejemplo? Sí, sí. No, no, no. Manejar y entrar a las redes sociales, todo eso sí. Sí. Pero... Pero no uso celular. ¿Por qué no? ¿Y pero cómo se comunica con vos? ¿O cómo te comunicás con él? No, y cuando se va a trabajar, está trabajando. Cuando vuelve, vuelve. ¿Qué? ¡Ay, la pucha! Ojo, esto sucedía antes del año 90 y poco... Sí. Cuando no existían los celulares, o sea, se podía vivir sin teléfono celular. Pero, Cintia, ¿no parece medio extraño? Sí. El tipo, ¿cómo que es parco, es eco, el tipo no es cariñoso? O... No, nada que ver. El tipo... Bien. Bueno, por eso te estoy preguntando lo que te estoy preguntando. ¿Tecnológicamente es un tipo nulo? No, 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 no. Al contrario. Es un tipo que se mueve, sabe un montón. Sí, sí, sí. Se mueve... Y sabemos, ¿a qué se dedica? Trabajar en un supermercado. ¿Cómo? En un supermercado. Atención. Me suena raro, extraño, ¿no, Cintia? Qué raro, ¿no? ¿A vos no te resulta raro? ¿Tienen hijos en común? Sí, tenemos uno, Mateo, el cinco. Bien. ¿Vos te acostumbraste? Sí, sí. A vos, a las alturas sí. ¿Y él te llama al celular en algún momento? Nunca. Se tuvo que aprender el celular porque, claro, le preguntaban un celular de contacto y como que se lo aprendió de trepo. Claro, porque él no tiene celular, entonces ponía tu número. Pone mi número, claro. Entonces cualquier cosa me llama la misma. Es increíble. Es tremendo, sí. ¿Vos nunca sospechaste que el tipo se guarda un... No sé. Qué raro, ¿no? En el trabajo, capaz que tiene un teléfono. No, no, no. Qué raro. Nada que ver. O sea que el tipo no recuerda... Bueno, recuerda ahora tu número porque lo necesita. Sí, pero si no, no se acuerda de nada. Le digo, mirá que nos dio tu cumpleaños, cosas así. Ah, ¿le tenés que recordar su cumpleaños? Ay, Dios mío. Sí, porque él como que no le da corte a la fecha. No le da corte tampoco a la fecha del cumpleaños. Pero es increíble. No, no. Habla, por el pregunto, ¿no? Habla. Sí, habla, habla. Por favor. Camina, sí, el tipo se comunica. Es normal, pero... Se comunica. Sí. Sí, sí. Sí, tiene dos ojos, ¿no? Sí. Es verde. Igual es bastante reservado. Es reservado. Hola, puja. Bien, ¿y vos sabés algo de él? ¿Te acordás de él o algo? Todo. Cédula. El celular no lo tenés que recordar porque no... Sí, la cédula, sí lo tiene. Cédula. Bueno, cuando... Sí, la fecha de nacimiento es obvio. Después, lo que no me olvido nunca es la clave del cajero. La... Pará, pará, pará. ¿Qué? No te olvidás la clave del cajero de él. No, porque a veces voy a cobrar. Atención. O sea que tarjeta usa. Sí. Sí, tarjeta usa. Sí, le costó. ¿Le costó? Pero, pa. Sí. Pero, pa. Él se viste con piel de oso y tiene un garrote en la mano. No es humano. No, no, no es humano. No es humano. No es humano. Qué brutal, ¿eh? Me siento y me siento contento. Peti, ¿te diste cuenta que las que se saben todo, la mayoría, son mujeres? Yo ya no me caliente. Es cierto, las mujeres saben todo. Nosotros también, algunos. Nos vamos a la pausa. Yo ya no me caliente. Yo ya no me caliente. Movistar al 101-7. Mañana hacemos el sorteo. No te olvides que sorteamos entradas dobles para Marc Anthony. Poné Marc. Es este sábado, ¿no? Marc al 101-7. Marc al 101-7. Entradas dobles. Para ver a Marc Anthony en el velódromo. Si necesitas una mano, mano martes al 101-9. Y al 2-400-8-2-3-5. Seguí la frase. A veces cierro los ojos y... A veces cierro los ojos y... 101.1.